¡Bingo! 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 A causa, pues, de los cambios que se hacen, ¿no? Lo resolvimos, aprendimos a cómo pelear con estos desgraciados y todo eso Así que, bueno, en el día de hoy, chicos, haremos algunas misiones de grietas evento en el tiempo Como podemos ver, algunas en la casa de Mr. Satan Así que vamos a darle una visita al estafador más culero de todo Dragon Ball Mr. Satan Lo que me encanta aquí es la música, chicos Aquí está Mr. Satan Veo que te estás poniendo cuerpo y alma para superar mis desafíos ¿Qué pasa? ¿Aún no has podido completar mi desafío? Estaba seguro de que era sencillo Bueno, tenemos que hacer cuatro misiones más, de lindole que sea, muchachos Para que Mr. Satan sea pro Y bueno, aquí están los Grand Saiyaman, ¿vamos a hablar con ellos? ¡El Grand Saiyaman! ¡Hey, tú! Sí, te estoy hablando a ti Y percibo que tienes un gran sentido de la justicia ¿Alguna vez se te ocurrió desentinar esa fuerza en una buena causa? Podrías unirte a nosotros para proteger la paz Soy el Grand Saiyaman 1 Y por cierto, ¿nos presentas a todos, Rona? Parece que encontramos un candidato a ser nuestro tercer miembro Creo que tienes razón 2 Esto podría hacer que buscábamos unir el papel enviado a la justicia para el Grand Saiyaman 3 ¡Qué fantástica noticia! ¿Qué es decir? ¿Quién es el...? ¿Qué, qué? Hacemos el... Ahora vamos a intentar ser el Grand Saiyaman 3, muchachos ¡Comienza la potrulla de la justicia! Bueno, bueno, bueno ¿Y ahora qué acá? A ver Perfecto, a ver... Ok, ya había dicho que sí Está decidido, vamos ya, ¿cuál es hora? ¿Qué? Yo tengo que ver, vayan ustedes si necesitan llevarme Ok A ver La primera misión Condiciones de victoria, derrotar al Grand Saiyaman 1 y 2 Perfecto Este Gohan está medio puñeta, muchachos Digo, no es tan débil como el de ahora de Super Pero bueno, no es la gran cosa Así que vamos a ver qué tal nos va Riserita, una gran Saiyaman ¿Se le imaginan cuánta suculentidad? Ya ni vi de ley, ya ni vi del muchachos Vamos a darle ¡Cállate, baboso! ¡Cállese, güey! ¡Cállese, men! ¡Cállese, men! Se la pasan diciendo babosadas Listo El 1 cayó Yaku es mi aliado En caso de que no se fuese Uy, Videl está más para allá Videl está como que al nivel de un Saiyaman, ¿eh? Más o menos, chicos Creo que los Saiyaman son más fuertes Estos tipos son duros Pues claro, men Listo, terminamos la misión, muchachos Ni me transformé en Super Saiyaman 3, ¿eh? No fue necesario Voy a entrenar con los mejores, el Yaku Nuestra próxima clase será más divertida Mira un rango A Y muchas porquerías Supongo que me deben de dar trajes del gran Saiyaman, ¿no? No chequeo, chicos Pero bueno, supongo que también igual son con el rango Z Y todo eso Vamos allá Vamos a ver si podemos hacer otra misión Del gran Saiyaman Quería ser el primero en felicitarte Por haber transformado al gran Saiyaman 3 Sí, felicitaciones ¿No es genial que podamos trabajar juntos ahora? Felicitaciones, supongo La verdad, te compadezco Pero no te adelantes El verdadero trabajo no ha comenzado Tendrás que aprender algunas técnicas y poses Para combatir muy pronto Tienes que ser geniales y elegantes como las nuestras No puedo enfatizar demasiado La importancia de una buena pose La próxima sesión de entrenamiento empezará pronto Deberías intentar descansar un poco antes Creo que igual no se puede, ¿o sí? Ha llegado tarde, Gran Saiyaman 3 Tenemos una legendia que atender Han aparecido malhechores Tenemos que ocuparnos de ellos Me encantaría que los terrícolos Bueno, mucha historia tonta Vamos a ayudarles en la misión Perfecto, tendremos que derrotar a las fuerzas especiales Así que bueno Vamos a darles Van a estar bastante easy peasy Tu jefa en bici Así que no creo que haya tanto problema con los guineos Pero bueno, vamos a darle Vamos a darle, muchachos Vamos a darle A por las piezas Tío, joder ¿Cuáles piezas? ¡Han! 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 ¡Órale! ¡El mismo combo siempre! A ver, ya te vas a morir, carnal Bueno, como son varios, muchachos Van a tener la decencia de ver a Riserita Super Saiyan 3 A ver, venga ¡Vamos! ¡Guldo! Ah, no le dimos Bueno, sí le dimos, pero muy poquito Déjale, le doy rápido a Guldo, chicos Porque no quiero que detenga el tiempo Eso me castra bastante ¡Guldo! Espérate, Guldo Mere, perfecto Ya derrotamos a dos Juntan los demás Vamos a creer aquí en lo que los En lo que los diviso, muchachos Ya llegaron ¡Ahí viene Rikun! ¡Eyis! Vamos a hacer esto rápido Intentemos hacerlo rápido Güey, le pegué bien culero, vato Demasiado Debo aprender a combiar Riserita tiene el poder, pero mis manos no Oye, deja de correr, Rikun Por Dios Ya, lárgate No, hombre, Riser Aprende a combiar, por favor Luego era un directo aprendido a combiar Van a ver Perfecto Queda nada más, Giz ¡Ah! Mira nada más Cuánta suculencia al cargar Toma Putazo Ah, qué mal tirado lo hice ¡Ah, Riser, estás para llorar ¡Ah, Riser, estás para llorar! A ver, ya Ya acabamos Ya acabamos, ¿no? Oh, viene alguien más Te apuesto que va a llegar Ginyu Sí Ojalá y no cambie de cuerpo con Sayaman Porque No podría haber problemillas Muchachos Y no queremos que lo haga, ¿verdad? ¡Ah! ¡Pérese, men! ¡Kamehameha! De paz ¿Qué? ¿Y ese campo qué? ¡Jóvenes! Riserita ¡Está un fallo! ¡Está en fuego! Dice que nadie puede con ella ¡Está loca, chicos! ¡Está vuestro! ¡Está vuelto un monstruo de la batalla! Riserita Relájate, por favor Ah, la están golpeando ¡Ah, sí, perro! ¡Ah, sí, perro! ¡Ah, sí, perro! ¡Ah! ¡Pinche perro! Ya muérete Te odio Te odio, Ginyu Eres muy malo Oye, ¿por qué está tan sabrosa? ¡En serio! Fíjense que en los comentarios Un suscriptor me dijo ¡No mames, Riser! Deja de usar ese skin de mujer ¿Acaso eres gay? Le dije ¿Gay? Más gay el vato Que elige un hombre Y se la pasa viéndole el culo ahí Porque siempre se les ve el culo Viéndoles el culto Viviendo en los músculos Yo prefiero Verle la suculentidad A Riserita La verdad, muchachos La verdad La debe de Con pollo, güey Con pollísimo Pero bueno Todo anda bien tonpopo En cuanto a las misiones De los gran sayamans ¿Eh? ¡Lo logramos! Esos malhechores No tenían chance ¡Qué victoria más fabulosa! Hicieron un gran trabajo Gran sayamán La tierra está segura de nuevo Ey, no te olvidas de alguien Ganaron solos O porque tenían Super élite de su lado Pero lo único que hiciste Fue buscar las piezas De la nave espacial Todo el tiempo ¿Insinuas que soy un cobarde? ¡Qué descaro! Ganaron solo Porque yo los cubrí Cálmense No podemos estar contentos Porque ganamos y ya Y de todos modos ¿No les parece que 3 estuvo de maravillas? Creo que podemos encargarte Más misiones Ahora en más Bueno Todavía tenemos más misiones A hacer con los sayamans Así que Eh, te estábamos esperando Ok, más Choro de los sayamans Yo soy un super sayaman Men Deme mis trajes Ok Derrota a todos los patrulleros Mmm, serán patrulleros Chicos, esto va a estar difícil Porque a veces los patrulleros Si están bastante locos Pero bueno Todo sea por graduarme De la escuela Del gran sayamans Y ser un patrullero Con el traje más culero Y las poses más ridículas Del mundo Preferiría tener las poses De los yoyos Muchachos, la verdad Pero bueno Vamos a empezar fuerte Que hagan un poco de tiempo Para yo transformar En el super sayamans 3 de 1 Para hacer esto Lo más rápido posible Bien Aquí podría transformarme en 2 Pero Mejor 3 ¡Vamos! Toma Vamos, ahora sí Tanner Es un gordito De la raza De los monstruos Tanner, ven Tanner Órale Me quedo cansado Pero no pasa nada No pasa nada Brother Tengo estamina Pero aún así se cansa O sea, pendeja ¿No? Ah, caray, caray ¿Cómo hice eso? Espérate, men Espérate Estoy probando A ver si me sale Esa madre que hice ahorita De volar en corto No me salió Toma Un gutazo Riserita Tenía que darle ese Kamehameha Estos tipos son bravos Pues claro Son patrulleros Usan las especiales Yinu Vamos por Kray Me recuerda Kray Felspar No sé por qué Putas Siendo un guerrero Tiene una hacha Pero bueno Le gustaban las armas Y no sabía qué ponerle ¿Verdad? ¿Qué onda brother? ¿Cómo estás? ¿Te gusta Riserita? ¿Te gustan esas pompas? ¿Te gusta? ¿Te gusta todo lo que Riserita Tiene para ti? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Modafuco? Cañón garlic A la verga No, 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 no Ay El leñador Muchachos ¿Quién queda? Evie Una elfita Igual que yo Vamos a ver Eres suculenta como Riserita No, tienes un traje de la verga No te muevas Te iba a dar un garlic Chicos ¿Qué traje más feo? Debido a eso Se murió Debemos aniquilarla Toma por la teta Eso quedó perfecto Para la miniatura El putazo por la teta Que le dimos A Evie Vamos a terminar Con un definitivo Esperemos que Estos desgracios No le acaben A ver Párate Evie Espérate Espérate Evie Evie No Es un definitivo Riser ¿Qué haces tío? Joder Evie Evie No te pongas brama Espérate Espérate Ahí está Nada más le puse un putacito Para engancharla Muchachos Despejada Oh yeah Está enojada La pinche Riserita Frentona Rango Z Muy bien Subimos de nivel Perfecto Nivel 43 Cápsulas de energía Y mis trajes De Saiyaman ¿Dónde están? Quiero mis trajes Mis trajes Muchachos Riserita Es un Gran Saiyaman 3 Parapabam Parapapam Felicitaciones Gran Saiyaman 3 Felicitaciones Gran Saiyaman 3 Por 3 Ok Que comienzo Yo tiene sentimientos Encontrados Blablabla Te amamos Aún hay más Misiones Que verga Muy bien Por fin estamos Todos juntos Reunidos En nuestra Policía Blablabla Ok No sé Qué me dijeron Pero Esta misión Ya es de rango Más difícil Ya están ahí Sel Boo Y el malvado De Freezer Así que vamos a ver Cómo nos va Vamos a ver Qué tal se ponen Muchachos Pero algo me dice Que puede ser difícil Somos 4 contra 3 Pero bueno 1, 2, 3 2, 3 Yako Ahora es cuando Es un momento de brillar Tengo para Saiyajin 2 aún Ahí Creo que con este Con su completo el 3 Toma 3 papu Vamos a ganar A célula Ahí hay juniors En serio Creo que ese junior Viene para compensar A Yako No No digo que No De hecho hay varios juniors Primero vamos contra Sel A ver si no es Contra Sel Y sus achichincles Boo Y sus achichincles Y cosas así Así que vamos a ver Qué tal Te muevas pedazo De De nanete A ver A ver Déjame le doy de una vez A Sel ¿Cuántas Sel? A ver ¿Cuántas? Sel Sel Los enanos No me interesan Tus enanos O sea yo sé que A los enanos Les tengo que dar Pero te quiero dar A ti primero Bueno al parecer Sel No está disponible Para la batalla Así que vamos a acabar Con los enanos Ah no si está Sel Pero Sel no está peleando Ya muérete Senfino Te faltó poco eh Vamos Ya Sel Junior Por favor Deja de ser Tan escurridizo Nene Oye no subí Mis estadísticas Ahora que recuerdo Listo Nos quedan Tres más Claro que podemos Serlo Sayaman 1 Con riserita De Sayaman 3 Es más yo debería De ser Sayaman 1 Ya Porque realmente Tú no aportas Mucho Brother ¿Cómo quieren Que haga el combo De 45 Si antes de que Lo acabe Se mueren Oh Me lo pararon El taxi A ver Espera Oye El gran Sayaman 1 Y Yako Ya están Más muertos Que muertito Eh Ahí está Uno más Échenme ese enano Órale Oye Esos definitivos Oye Esos ataques Viral Estándolas Se llaman Tres Dos digo La tres Soy yo Muchachos No Eso Eso me desespera Joder con compañeros Siempre te Te paran el mandado Ahora si debe De enfrentarse Cell a nosotros ¿No? Si Pero ahora si viene Cell Todos Contra Cell Lo bueno es que no está Tan mamado Pero bueno Si me lo quitan De los combos Pues si no Tepa 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 Ahora estoy enojado Cállate Cell Cállate Que no eres pieza Carnal Dieron más batalla A tus pequeñitos Dieron más batalla A los chiculines Órale Carmel Muérase Terminamos con Cell Listo Ese es el poder De la justicia Claro muchachos Dejen de hablar Por favor Que necesitamos Terminar esta misión No llegó Wu Bueno Únicamente Wu Así que Está bien Este Wu Aguanta un poco más Pero tampoco va a ser Tan problema Tanto Supongo Ay cabrón No me hagas chocolate Espérate Este si pega rico No tiene así como que Órale carnal Nadie aguanta Los Kamehameha Kayoken Por cuatro De riserita Papá Ya me amenazó De muerte Así que no debemos Dejar que viva Ay cabrón Me pegó bien Su Kamehameha Espérese wey Espérese Que rico del tamal Deja de tirar Kamehamehas Kamehameha Kamehameha Garlick Oh Vivimos un Garlick Don Muchachos Deja de cubrirte Wu Pelea como los machos Así Si te pegan Déjate golpear Hemos terminado La misión Ha estado fácil 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 Fino Fino Filipino Muchachos Supongo que esta será La última misión Porque fue hasta Donde los Saiyaman Conocieron Partes de naves espaciales Vencimos al mar Y hallamos algunas partes Buen trabajo equipo Nada más La suculentidad Miren nada más Oh Un nivel Esta es una muy buena misión Subimos un nivel Del tirón Gracias misión Creo que somos nivel 44 Creo Y creo No sé No estoy seguro Vamos a verlo Vamos a comprobarlo Perfecto Invocaciones Oh Podemos ir ahora A la nave de Freezer Muchachos Bueno muchachos Ya hemos cumplido Las misiones De Super Satan Perdón Ahora nos va a dar Zenny Miren Perfecto Nos va a dar Zenny Recompensa por hacerlo 8000 Zenny Vaya Vaya Ahora nos dice Desafío consigue Un combo de 50 golpes Bueno Y dice Completo el desafío Y nos va a dar Más misiones O algo así Nos volvió a dar Zenny Ok Parecen 10 misiones Eh Ojo que nos da Zenny dos veces Tenemos ya 100.000 Zenny 110.000 Zenny Perfecto Nos da 8000 Zenny Dos veces Como que se le olvida Total nos dio 16.000 Zenny Eh Chicos Hasta aquí va a quedar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Muchísimo Ya tenemos cosas que hacer En la nave de Freezer Así que podríamos ir luego También tenemos cosas que hacer Con el patriarca Y más Pero bueno Eso lo veremos En otro siguiente capítulo De Dragon Ball Server 2 Espero que este les haya gustado Muchísimo Lo apoyen a muerte Con un gran like Y también suscriban Para más contenido Síganme en todas mis redes sociales Estoy en Facebook y Youtube Yo he sido Rizzer Y hasta luego Mis queridos amigos Bye Ejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!